Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando Hernández ya cumplió un año tras las rejas en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2021 y se encuentra actualmente en ese país para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. El expresidente ha negado cualquier conducta indebida y ha declarado públicamente su inocencia. Esposado de pies y manos, así salió el expresidente Juan Orlando Hernández de su vivienda un día 15 de febrero luego de que se emitiera la orden de captura para extraditar al exmandatario del país por solicitud de Estados Unidos. Desde su casa fue trasladado hasta la sede de las Fuerzas Especiales, conocida como Cobras, para ser sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez. El expresidente hondureño, quien gobernó al país entre los años 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que aseguraba que estaba presto y listo para colaborar y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia designara a un juez natural. En noviembre de 2021 se presentaron formalmente los cargos contra Hernández, que incluyen cuatro delitos relacionados con el tráfico de drogas y uno por conspiración para cometer lavado de dinero. Hernández fue acusado de ayudar a traficantes de drogas a enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Desde su orden de captura hasta el proceso del 21 de abril, cuando se entregó a los agentes de la DEA para ser extraditado a Estados Unidos, los ojos estaban puestos en el proceso de extradición de Hernández Alvarado, que marcó un hecho histórico en Honduras al extraditar al primer expresidente por delitos relacionados al narcotráfico, uso de armas y corrupción al país del norte, acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Luego del proceso de extradición, sus hijas y esposa se pronunciaron con una campaña con él Volverá, asegurando que el exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente de los cargos interpuestos por Estados Unidos. Desde su momento en que llegó a la Corte del Distrito Sur, Hernández se declaró inocente ante el juez Kevin Castell, lo que lo somete a un proceso de juicio que tiene programado para el 18 de septiembre del presente acto. Juan Orlando Hernández envía un fuerte mensaje desde una prisión de máxima seguridad en Nueva York. El exmandatario, acusado de ser el jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico, asegura que está dispuesto a colaborar con la justicia de cara al juicio, donde no habrá vuelta atrás después de que los jueces del Distrito Sur de Nueva York dicten su veredicto. Raymond Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, ofreció una entrevista para decir que el pecado del expresidente fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola, información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El representante legal de Juan Orlando también explicó que su cliente fue el único presidente que extraditó a individuos de nacionalidad hondureños, incautó fondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda, sino su coraje y corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos. El exgobernante es acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El tiempo pasó volando. Ya transcurrió un año desde que Juan Orlando fue detenido por una multitud de uniformados. Los hondureños vieron por primera vez la detención de un expresidente de la nación. El miércoles 15 de febrero de 2022 fue el fatídico día para Hawk, luego de que se librara la orden de captura en su contra unos días después de que dejara su cargo como mandatario, tras dos periodos consecutivos. El juicio de Juan Orlando será el más mediático de la última década, ya que es la primera vez que un exmandatario es extraditado a los Estados Unidos. Un día como hoy, pero de 2022, Juan Orlando Hernández y su esposa estaban rodeados de agentes de la policía, quienes solo esperaban que un juez girara la orden de captura, luego de que Estados Unidos solicitara la extradición del expresidente por narcotráfico. Hace exactamente un año que la cuenta de Twitter del nacionalista está inactiva y precisamente la última vez que la usó fue mientras vivía momentos de tensión en la exclusiva zona residencial San Ignacio, en el extremo oriental de la capital hondureña. En un escueto mensaje de voz, Hernández expresó que no es un momento fácil, a nadie se lo deseo, pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, han recibido ya el mensaje que yo estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. La operación para la captura de Hernández en Tegucigalpa la encabezaba el ministro de Seguridad, Ramón Savillon, quien el 2 de enero regresó al país luego de más de cinco años en exilio. Juan Orlando Hernández ha sido acusado también por fiscales estadounidenses de tener vínculos con el cartel de Sinaloa, uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de México. Según los fiscales, Hernández había recibido sobornos por parte del cartel para permitir el paso de drogas hacia Estados Unidos a través de Honduras. Además, se le acusa de haber utilizado fondos de la campaña electoral para financiar actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas. El hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, fue condenado en 2019 por el tribunal estadounidense por tráfico de drogas y por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Durante el juicio, testigos afirmaron que Tony Hernández había recibido sobornos de narcotraficantes, incluyendo del cartel de Sinaloa, y que su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, también había recibido sobornos y colaborado con el cartel. El juez general de Nueva York ordenó que siga tras las rejas Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, a quien se acusa de cargos vinculados al narcotráfico. Pues, cuáles son las acusaciones y cómo lo defenció su esposa desde Tegucigalpa. Los fiscales federales afirman que el expresidente hondureño usó su cargo para manejar a su país como un narcoestado, facilitando el ingreso de por lo menos 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y lo acusaron de recibir millones de dólares de narcotraficantes, incluido el chapo. Parte de los cargos, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esas armas. La corte del Distrito Sur de Nueva York acusa a Hernández de usar esas ganancias para enriquecerse, financiar sus dos campañas políticas y cometer fraude electoral. Las visas de nuestra familia fueron revocadas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.